Música Te daré un poco de fe a este mundo muerto Y ahora, ¿qué puedo hacer? Si un astro, yo quiero ser ¿Qué importa si nunca hay un iluminé? Ven, pídeme, no sé lo que sea Con mi madre sexual Oiganme, mi voz que se cantará Los signos me chizarán ¿Cómo está? Los veo un poco tranquilos Así no va a estar Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!